¿Cómo te va, querido? Muy buenas tardes, antes que nada a toda tu audiencia y agradecerte este espacio que nos estás brindando en este momento. Mi nombre es Yamil y bueno, estoy acá acompañada de Alfredo, que somos parte de la Comisión de los Sarmientos. ¿Yamil cuánto? Morales. Morales. ¿Y usted, Alfredo? Alfredo Calas. ¿Alfredo Calas? Calas. 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 Bien. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que pasó? Aparentemente ustedes se arrojan como que se fueran privilegiados, lo dijo Jalil ayer y que, bueno, impidieron que se realizara la asamblea, ¿no? Y no reconoce a la comisión. Primero dice que no, después dijo que sí. O sea, primero dijo que sí, después dijo que no reconoce a ninguna comisión. Habrá una bipolaridad en ese hombre. Te paso a comentar más o menos, Dani, cómo es la historia de una reseña que te voy a hacer. Había dos grupos. La persona que ves acá, con 24 años, va a la familia Mott, pide una hectárea. ¿En base a qué? A 31 adjudicatarios, que en ese comisión éramos 38, me acuerdo, que ni ellos sabían que estaban en un listado. Voy a pedir a la familia Mott si me podía ceder una hectárea. Primero un lugarcito para mí. Después digo, no voy a ser tan egoísta. La gente del barrio, siempre en mente. Entonces la familia Mott me dice, bueno, anota sin que yo sepa, y empecé en la punta del puente para abajo, marcando las cargas familiares y las chicas del barrio, 31 años que estoy en los árbitros, imagínate toda una vida. Y bueno, y la familia Mott tuvo el agrado, Maggi, de presentarse y conocer las familias. Quedó encantada. Y bueno, así que se nos cede esa hectárea. Fuimos a limpiar, a pico, pala. Luego aparece Pichín, que se acopló a este trabajo, y nos dona 14 hectáreas más. Ya había pasado un año de los 34 adjudicatarios. Y bueno, así que comenzamos con los 250, siempre ellos teniendo en claro que había 31 adjudicatarios. Con ellos hacíamos los 250. Y bueno, empezamos a trabajar, pico, pala, mensuras, pagamos mensuras, un agrimeso particular, dos maquinarias, todo a pulmón. ¿Eso lo pagaron ustedes? Nosotros, nosotros. ¿Cuándo comenzó ese trabajo de ustedes? ¿En el 2015 o antes del 2015? Hace 6 años atrás, llevamos para los 7. Imagínate, ahora tengo 31 y tenía 24. Y bueno, ya empezamos a laburar, como se dice. Bueno, una vez que empezamos a laburar, a ir adquiriendo el trabajo, ver el terreno, viste, ya más prolijo, nos faltaba la parte ilegal. ¿Qué pasa? Nos enteramos que estábamos expropiados. Imagínate, años, esas tierras abandonadas. Entramos con autorización de la familia, porque no somos usurpadores, y nos enteramos que estábamos expropiados. Bueno, ahí aparece el doctor Fernando Rejal, con una solución, que en ese momento era el decreto. Que el decreto, que es el que tengo acá en mano, que sale el 30 de diciembre de 2014, en esa época era actual gobernador Bedelechera, no facilita el decreto, a los 250 jodicatados. ¿Qué fecha es? El 30 de diciembre de 2014. Se entrega el decreto en el salón de los jubilados, en el mismo valle, los Sarmientos. Y como sabemos que un decreto, vosotros, otro decreto, Enrique Molina tiene la idea, en esa época actual diputado, de sacarnos la ley. Sale la ley de los 250, o sea, con su artículo respectivo. Y después, nos damos que la ley venía anexada, una vez que llega, a vivienda. No teníamos drama. Nosotros, ¿cuál era el trabajo para poder adquirir el decreto? En la Fundación Bicentenario, hacemos un socio económico, con una asistente social, en base a que la mayoría casi éramos mamás solteras. Entonces, imagínate, en la época en que estábamos, laburo cero, olvídate del blanqueado. Entonces, queríamos justificarle al gobernador en esa época nuestra situación. Entonces, sale el decreto, llega el decreto, todo en base a gente, imagínate, de bajos recursos. Luego llega la ley. Ya estábamos en la ley anexados a vivienda, que no teníamos drama. ¿Sabes por qué? Porque estábamos todos con tirillas de vivienda, teniendo en cuenta que es la autorización para poder adquirir una vivienda. Bueno, así que ya estábamos todos con tirillas, la ley, una felicidad terrible. Y qué mejor que vivienda nos construya la casita. Imagínate, frente a un clase media, había que tener algo parejo. Recordando siempre que ustedes habían gestionado los terrenos y que se los donó la doctora Mott Maggi, ¿no? Como todos la conocen, ¿no? Sí. Y después, el señor Pichin Mott. Sí. Le dio otra parte de los terrenos también. Exacto. En realidad, la familia Mott. La familia Mott no tuvo drama. Claro, porque, no sé, son hermanos, primos. Son primos. Y aparte, ¿sabes cuál era el tema? Que no estaba saneada la tierra. Entonces, tu parte podía ser la mía, la mía la tuya, pero ellos no tuvieron ningún tipo de drama en oponerse para que las familias puedan adquirir su vivienda. Es más, Pichin colaboró mucho. Lo voy a destacar a eso. Bueno, luego una vez que llega la ley, nos pregunta el rique porque se había enterado del buen trabajo que hacíamos como comisión, la organización, la honestidad que traíamos con las familias. Imagínate, ya llevábamos cuatro años que desde entonces, máximos referentes, éramos nosotros para ello. Somos los que impulsamos este proyecto. Claro. Así que, bueno, nos pregunta el rique que se había enterado del buen trabajo de comisión que teníamos y podíamos ayudar a ingresar con una modificación de ley a algunos adjudicatarios que tenían problemas en la puntilla en esa época y un asentamiento del 107. Le dijimos que nos sentamos como comisión, era más responsabilidad, pero era la necesidad también de esa gente que ya votaba por todos lados y con niños y yo no estaba en esa misma circunstancia. Alquilábamos lo de la comisión y la veníamos también remando, así que no le quitamos el derecho. A su vez también ingresa, compartimos la ley con los otros adjudicatarios de las otras 31 familias de otra comisión. Le dimos también la posibilidad de que compartan la comisión con nosotros, o sea, la ley. La ley. Lo cual accedió a reconocer los primeros 34 adjudicatarios que éramos en ese entonces y Leticia no tuvo drama. Yo creo que se puso en el papel de mujer o de madre, de saber la situación de los primeros, así que no había drama. Luego Leticia nos va y llega el doctor Jalí. En las primeras dos audiencias, porque nos tuvimos que presentar, no quería trabajar con comisión, no nos reconocía como comisión, hasta que luego, bueno, se sentó y dio el buen trabajo que hicimos y estuvo de acuerdo. Accedió en las primeras entregas a que se responda por estos 34 adjudicatarios que les correspondían. Tres quedamos afuera porque eran 62 casas y el otro grupo era 31, nosotros éramos 34. Así que, bueno, tuvimos que sacar tres adjudicatarios, lo cual eran cargas familiares, así que la comisión nos sentamos, no preguntamos nada, hicimos un sorteo entre nosotros de la comisión, que traíamos la lucha y el proyecto, y tres quedamos afuera. No podíamos tocar las cargas familiares nuestras. No teníamos el coraje tampoco, ni menos que menos de señalar con el dedo vos o vos, menos que menos. Él tuvo de acuerdo, así que hace una reunión en el Club Árabe. En el Club Árabe informa a los 376 adjudicatarios que tenemos en esta ley, y les da la información correspondiente, que en octubre iba a hacer la entrega y que ya estaban los 62 que iban a ir en un transparente, lo cual nunca estuvo, no importa. Ah, ¿nunca se publicó el transparente de la gente? No, 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 nunca. 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 Qué raro. No, nunca estuvo, la gente buscaba el transparente en el ingreso. Ni ustedes mismos sabían quién era. Lo nuestro sí. Ajá. Lo nuestro sí. Y bueno, es más, en la reunión que hacemos una general, invitamos, porque muchos tenían esa duda, viste, nos preguntaban, chicos no hay transparente, no hay nada. Bueno, hicimos una reunión general con los 300, y invitamos a los adjudicatarios, a los 31, para que los conozcan. Así que después, bueno, los adjudicatarios yo feliz por estos primeros que recibían su vivienda, de las primeras 62 a los 31 nuestros. Entonces, nosotros le preguntábamos, porque no era el mismo el tiempo de ese adjudicatario que venía hace cuatro años limpiando, rompiéndose el alma, pagando mesura, maquinaria, que aquel que ingresaba hace dos años, en una ley nueva, modificada, que era más que todo, reconocer el laburo. Ustedes quieren la antigüedad, por sobre todas las cosas, digamos. Sobre todas las cosas del trabajo. Claro. Porque esta gente, al empezar este proyecto, le da la posibilidad al resto. Y nosotros como comisión, hemos accedido, para que esta gente también tenga, y ojo, esta gente de la ley, tiene una comisión, que está representada por dos integrantes, faltan dos más. Vamos a hacer valer el derecho de ellos, Dani, desde el primero hasta el último. Porque mientras estén en condiciones, obvio, y que sea por ley la condición. Claro. Ayer decía Enrique Molina, el autor de la ley, también como usted lo acaba de mencionar, que la ley dice, aquel que tenga una propiedad, bueno, va a ser excluido. Y ustedes estaban en conocimiento, ¿cierto eso? Nosotros conocemos muy bien la ley, y sabemos muy bien los requisitos de vivienda. Pero también creo que el doctor nombró a una persona, a una adjudicataria. A un señor Alaniz, que el señor, el actual diputado Andalor, había hablado con el secretario de Vivienda de la provincia, pidiéndole por el señor Alaniz, quien tiene para él una vivienda, ¿cierto? Alaniz. Mira, el tema, te aclaro, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de Facebook, todo con el nombre Virador del Velasco, con nuestro barrio, nuestro nombre. Alaniz va, porque si vos llegas a una gestión hace un año, tenés una ley, y sabés que hay una construcción que va a ser próxima, viviendose, ya tenés la casa ya lista, corrobora la ley, cita a los adjudicatarios y decíle, usted está con este problema, usted no está con este problema, pero no me parece justo, o a la comisión, o no razonable también, tal vez un día antes, un día antes. En el caso de Ricardo Alaniz, tres veces presentó la minuta H, que las tres veces se la desaparecieron. Le dijeron que no, que tenía casa en la Rioja, él quería que le comprueben, que le digan adónde, no le pudieron dar la información. Alaniz tuvo que viajar a la Rioja, a volver a pedir la minuta H. Alaniz Ricardo Rolandi, Registro General de la Propiedad, Departamento de Publicidad, número C, barrio 9246, certifico que practicada la búsqueda en índice de dominio, por el término de ley, él, los nombres indicados, no registran bienes inscriptos. ¿Quién le firmó, ¿quién le entrega la minuta H eso? Es lo que él presentó en vivienda. Ah, ¿en vivienda? Sí. Ah, los mismos de la vivienda le dicen que no registra, que no tiene propiedad. Es más, fíjate también, esta es una de las primeras minuta H, cuando la presenta, cuando le hacen pedir. Ahí tiene la fecha. La fecha de las veces que pidió la minuta H. Claro. Acá te dice la fecha que... El 11 de que... Acá la fecha te dice que La Rioja, 13 de noviembre de 2017. En noviembre fue a pedir la minuta H. ¿El mes pasado? Sí. El 13 de noviembre de este año. Sí. O sea que, para ustedes, Jalil, entonces miente. Porque esta es la prueba que... Es como que usted diga, tiene un vehículo, vamos al registro del automotor, nos entregan algo que nos dice que no tengo vehículo, ¿cómo pueden decir que tengo vehículo si no está en ningún vehículo a nombre mío? O sea que él no tiene propiedad. Otra cosa te vamos a aclarar, Dani. Tal vez era por eso nuestro defecto de comisión, no tenemos soporte político. O sea, es la bronca de ustedes que se manifestaron y para que... ¿Sabes cuál es el tema? Que para mí no es justo cuando él dio la palabra en el club árabe que iba a respetar los listados y a trabajar con la comisión porque él sabe que no somos cualquier cosa. Tal vez éramos ingenuos en algunas cosas porque tal vez, en mi caso, empecé muy joven. Tal vez tengamos errores por querer hacer las cosas bien. Claro. Y tal vez eso, viste, en el día de hoy nos perjudica. Pero tal vez no tenemos ese soporte político de decir voy a llamar a fulano para que... Y jamás fulano nos llamó para pedir que pongamos a alguien. Y eso te lo digo y te lo voy a jurar por la vida de mi hijo que es lo que yo amo con locura. Nadie me llamó para decir armen un listado y pongan a fulano. Si Alani está es porque el tipo se lo gano. Si Juana está es porque Juana se lo gano. Porque no hemos basado una asistencia de campo, de reunión. Y si el tipo estuvo le corresponde. A mí no me hace falta que me llamen ni Pepe ni Carlos porque sean X personas. Que nos han pedido o alguno vino de los nuevos porque miren, dice fulano que se le dijo que no. Que espere su tiempo. Porque hasta en eso tenemos la honestidad. Y somos muy claros cuando hablamos. Porque tal vez es el error nuestro que tenemos el contrato de la palabra para nosotros válido. Y que después va a escúchese en un medio de comunicación que desconoce la comisión. También en un medio de lo cual me tocó ir la vez pasada desmintió que hayamos presentado el listado y que hayamos hablado de los casos de discapacidad. Para mí el caso de discapacidad cuando hay un tema de salud no es joda. Acá te voy a mostrar el cargo que le hemos presentado en Chilecito 25 de julio de 2017 esto lo dijo hace dos semanas atrás al señor director APBU delegación Chilecito doctor Jorge Jalil su despacho. Acá nosotros presentamos el listado de los 155 adjudicatarios mira quien me lo firma. Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo delegación Chilecito Los Rioja hora 1150 fecha 25 del 7 del 17 es el cargo que está presentado en vivienda el listado lo va a saber con toda la gente que está marcada con discapacidad está completa la lista los 150 más las discapacidades el cual él no reconoce nada de todo eso que nunca le presentó un listado nunca le presentó a la gente con discapacidad o sea todo ese trabajo incluso lo hicieron ustedes en la parte social podemos decir lo hicieron ustedes y le presentaron si que te puedo decir tal vez quieren un desgaste no no estamos desgastados recién empezando recién empezando y yo creo que tenemos porque lo mismo Dani que yo puse de ejemplo y lo voy a seguir diciendo si vos venís hace 7 años levantando tu vivienda y vengo yo de pícara te quito la llave y me meto adentro te va a molestar había gente del sorteo de San Nicolás que no competía la ley hasta el último momento del sorteo se estuvo llamando a adjudicatarios si vos ves el video que él dijo que eran 20 si es que llegábamos los 20 los que estábamos ahí éramos 150 el resto no sé dónde estaba gente que llegó casi bañándose miren disculpen vengo porque recién me llaman o sea cómo es el manejo él lo llama para mediar porque no quería hablar con nosotros él no quería llegar a ningún acuerdo qué le hicimos no sé o tal vez le haya molestado que no hayamos cooperado para X cosas porque tal vez sabe que no nos prestamos pero que le toquen la vivienda después que él dio la palabra y después que desmienta a la gente imagínate siempre recalco algo los años del periodismo los años que vos tendrás jamás escuchaste los 6 años que los Sarmiento hizo piquete hizo tomas de vivienda ¿me entendés? no somos piqueteros no andamos con bombas molotov con gomera porque no nos interesa eso somos gente de bien pero como cualquiera cuando te tocan yo creo que ya ya está a ese punto ¿me entendés? y la gente sí reclamó lo que le correspondía el derecho el derecho ¿y sabes cómo fue la protesta? levantarnos de pie y aplaudir pero el error fue cuando dijo la comisión es lo que decidió el sorteo durante los 13 años ¿sabes? es culpa de nosotros que no podíamos decidir el sorteo general imagínate estábamos peleando nosotros por él y la gente gritó que no porque toda la gente estaba sabiendo y escuchó y sabe escuchó lo que dijo en el medio estuvo la gente estuvo cuando él se comprometió en trabajar con nosotros y seguir todo el proyecto nuestro entonces cuando él nos quiso echar la culpa a nosotros la gente se levantó y gritó que no y el aplauso de la gente fue la única el medio de protesta que tuvo el aplauso no hubo agresiones bueno si alguien por ahí un insulto porque bueno todo no puede controlar algunas personas insultó un poco pero el aplauso pero ese insulto no era contra ustedes no contra él o sea podemos decir que todo lo que tuvieron allí en Independiente antes de ayer todos estaban en contra de él todos porque él dio a entender que suspendió porque no tenía un problema la familia no o sea era contra él no contra la gente entre ustedes la gente le estaba pidiendo que respete la palabra que dio eso lo pedí a la gente y lo que le dijeron era mentiroso falso respeta tu palabra nos diste la palabra es la palabra de toda la gente hay un chico que me partió el alma porque fue el que se notó por ser alto pasó por encima de todo y le dijo sos un mentiroso y mirame a la cara vos dijiste que ibas a respetar los listados y mirame a la cara y no lo pudo mirar a la cara el chico pidió que la policía lo cubra no le íbamos a leer y la policía es sumamente pacífica vos sabes que respetaron la protesta porque nosotros respetábamos porque la fuerza policial hizo su trabajo como corresponde al ver que no éramos un peligro no éramos piqueteros no nos sacaron a la fuerza ni siquiera nos forcejieron nos retiraron ni siquiera nos pusieron manos en el pecho porque no llegaba la gente no llevó ni a traspasar bueno pero lo que escucho de ustedes Jalil lo quiere llevar a eso pero la gente tiene su convicción muy fuerte muy fuerte ¿sabes por qué? porque la gente nos conoce y la gente lo conoce y hay dos aspectos muy muy distintos acá la dignidad nosotros tenemos dignidad tenemos mucha dignidad tenemos muchos valores y la gente lo sabe no vas a pretenderte tampoco que todos te amen pero saben que somos venimos de abajo no es que hemos llegado nos presentó como comisión ya está en un barrio armado al barrio lo armamos nosotros si a vos te roban un proyecto ellos se sienten que le están robando a ellos mismos sacarnos este proyecto a nosotros y robarle a ellos sé lo que tendría que haber sido acá nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo le hemos pedido que nos reciba que nos llame no como tener respuesta estamos abiertos al diálogo nosotros pretendemos acá tres cosas una que se nos reconozca como comisión y se disculpe con las familias y con nosotros segundo que respete el listado de los 155 adjudicatarios al cual le dio la palabra él mismo porque ahora se desmiente él mismo y tercero que alguien de la provincia nos pueda recibir o caso contrario que nos mande algún mediador o alguien para poder llegar a un acuerdo porque la gente no lo quiere ver no quiere no le cree nada y si porque al último quedó él como un falso y se lo dijeron a la cara